Y un total de 100.000 militantes del Partido Revolucionario Moderno están hábiles para votar en la convención complementaria pautada para este domingo en 40 municipios del país y la seccional de Nueva York. Desde ya se están repartiendo los materiales para poder cubrir las localidades donde no se pudo votar el pasado 18 de marzo. En el caso de la provincia Peravia, específicamente el municipio de Baní, la convención se realizará mañana sábado porque los dirigentes del Partido Revolucionario, han solicitado hacerlo así porque el domingo parece que la provincia de Peravia tiene actividades de carnaval. De acuerdo con Fernando Durán, de salir todo como está previsto la Asamblea de Delegados para ratificar las autoridades electas.